Bueno muchachos, pues ya hemos llegado al Taj Mahal, un sitio que hemos visto tantísimas veces en fotografías, en vídeos y bueno, llegar aquí en moto En las películas Tiene su tarea, ¿eh? Porque está lejos de cojones, eso sí Hemos llegado a India ya después de cinco años, cinco años hemos tardado en llegar aquí Pero aquí estamos y hemos despertado hoy a las cuatro y media de la mañana Nos ha costado uno más grande porque ayer nos estaban comiendo los mosquitos De hecho, hemos tenido que despertarnos en mitad de la noche, encender el aire, el ventilador, a ver si se iban Hemos dormido bien, pero no lo suficiente, pero bueno, ha valido la pena Y son las seis de media de la mañana y como podéis ver está petado de gente Pero es que desde las cinco y media ya estaba haciendo lleno Y una neblina, como veis, no se ve muy claro desde aquí por la neblina que hay, está amaneciendo Pero bueno, ahora entraremos dentro y dicen que no se puede filmar